¿Qué es el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán? No hay síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que son 77.058. Hoy, se detectaron 41 nuevos contagios de coronavirus, 24 en Mérida, 13 en Numán, 2 en Buxotz, Canacín y Tecach, 1 en Acanqué, Isamal, Muna, Opichén, Seyé, Suquilá y Ticul y 1 en Foráneo. De los 77.058 casos positivos, 605 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 47.013 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte, 12.153, en la zona oriente, 11.607, en la zona centro, 4.553, en la zona sur, 7.257 y en la zona poniente, 11.443. En total, son 6.408 las personas fallecidas a causa del coronavirus. Lamentablemente, en este parte médico informamos de cinco fallecimientos. Son dos hombres y tres mujeres, de un rango de edad de 61 a 91 años. Entre sus principales enfermedades se encontraban diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, EPOC e insuficiencia renal crónica. Tres residían en Mérida, una en Avalá y una en Muna. De los casos activos, 377 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 53 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color verde. Ese es el informe del día de hoy. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias. 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 Gracias.